Hola, bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal encontrará vídeos sobre las últimas novedades de revistas que le interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están disponibles en otros sitios de revistas. Sigue siguiéndonos para vivir una experiencia placentera. La afirmación de que el primo de Hakan Sabank, Farouk Sabank, alguna vez tuvo un amor obsesivo platónico con Ander Chell sorprendió a todos. Mientras pensábamos en cuándo se casarían Ander Chell y Hakan Sabank, la afirmación de que otra actriz vendría a la familia Sabank sorprendió a todos. Tanto es así que la historia de amor entre Farouk Sabank, y la actriz Ezra Viljiz conmocionó a todos. Porque, al igual que en la situación de Ander y Hakan, es posible que la familia no acepte su relación. Sin embargo, también podemos decir que el problema principal es el parecido físico de Ezra Viljiz con Ander Chell. Se supo que este tema es una situación diferente a un nivel más profundo. Se dice que Farouk Sabank estuvo persiguiendo a Ander Chell por un tiempo, pero luego comenzó la relación entre Ander y Kerem. Por favor mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Seguimos publicando las noticias más precisas para usted de la forma más rápida posible. Vayamos a los detalles de nuestra esperada noticia. La familia Sabank siempre ha estado en el centro de atención del mundo sensacionalista, a menudo pasan a primer plano con sus poderosos imperios económicos, estilos de vida lujosos y relaciones turbulentas. Recientemente, una acusación hecha sobre la familia Sabank sacudió al mundo de las revistas. Mientras se hablaba del matrimonio de Hakan Sabank y Ander Chell, esta vez otro miembro de la familia, el amor platónico de Farouk Sabank por Ander Chell hace años, entró a la agenda como una bomba. Cuando esta situación se combinó con la supuesta relación de Farouk Sabank con Ezra Viljiz, otra famosa actriz que llama la atención por su parecido con Ander Chell, la situación adquirió una dimensión completamente diferente. Si bien la expectativa de que Ander Chell y Hakan Sabank se casarían pronto creó un gran impacto en el mundo de las revistas, los rumores de que otra actriz casada vendría a la familia Sabank causaron revuelo. Las acusaciones de que Farouk Sabank estuvo enamorado platónico de Ander Chell durante un tiempo, y por eso la perseguía tanto se volvieron sorprendentes cuando coincidieron con el periodo en que comenzó la relación de Er Chell con Kerem Bursin. Este amor platónico por Farouk siguió siendo una realidad oculta, y rara vez mencionada de la familia Sabank. Sin embargo, las cosas se han complicado aún más con las acusaciones de que Farouk Sabank está teniendo una aventura con la actriz Ezra Viljiz. Si bien las similitudes físicas de Ezra Viljiz, y Ander Chell se han convertido en un tema frecuentemente mencionado en la prensa sensacionalista, se cree que en realidad existen diferentes dinámicas en las profundidades de los sentimientos de Farouk Sabank por estas dos mujeres. En particular, sigue siendo motivo de curiosidad saber si Ezra Viljiz podrá obtener la aprobación de la familia Sabank, al igual que Ander Chell, y cómo evolucionará esta relación. El amor platónico de Farouk Sabank por Ander Chell era en realidad un hecho que se conocía en el círculo cercano de la familia Sabank desde hacía mucho tiempo, pero que nunca se reflejó en los medios. Se afirma que antes de que Ander Chell comenzara su relación con Kerem Bursin, Farouk a menudo perseguía a Er Chell y le hacía varios gestos. Este amor platónico de Farouk Sabank se recuerda como un periodo muy complicado, considerando sus esfuerzos por ganarse el corazón de Ander Chell, y la popularidad que Er Chell experimentó en ese momento. Sin embargo, cuando Ander comenzó una relación con Kerem Bursin, las esperanzas de Farouk se desvanecieron, y tuvo que terminar este amor en silencio. Después de este amor platónico en el pasado, la relación de Farouk Sabank con Ezra Viljiz, otra actriz que le recordaba a Ander Chell, fue una gran sorpresa tanto para la familia Sabank como para la prensa sensacionalista. Ya se ha comenzado a discutir la preocupación de que la relación entre Ezra Viljiz y Farouk Sabank no sea aceptada por la familia, como la que experimentaron Hakan Sabank y Ander Chell. La estructura tradicional de la familia Sabank, y el papel decisivo de la aprobación familiar en las relaciones muestran que Ezra Viljiz también tendrá que lidiar con estas dinámicas. Los comentaristas de la revista interpretan el parecido de Ezra con Ande como si Farouk realmente estuviera buscando rastros de su antiguo amor en su nueva relación. Actualmente se desconoce qué tan seria evolucionará la relación entre Farouk Sabank y Ezra Viljiz, pero es motivo de curiosidad cómo reaccionará la familia Sabank ante esta nueva historia de amor. Si bien la familia se mantiene alejada incluso de la relación de Hakan Sabank con Ander Chell, la relación de Farouk con un actor puede llevar a que se cuestionen nuevamente los valores y reglas de la familia Sabank. Llegados a este punto, parece que lo bien que Ezra Viljiz pueda adaptarse a la dinámica familiar determinará el futuro de su relación. Si bien esta sorpresiva historia de amor en la familia Sabank sigue ocupando la agenda del mundo de las revistas, el hecho de que Farouk Sabank parezca llevar las huellas de su interés en Ander Chell incluso después de muchos años añade una dimensión diferente a esta historia. Parece que si recibirán la aprobación de la familia o no, quedará claro con los acontecimientos en el mundo de las revistas. Vayamos a los detalles de nuestra esperada noticia. El hecho de que la madre de Farouk Sabank no tuviera objeciones a la relación de su hijo e incluso acogiera calurosamente a Ezra Viljiz en la familia aumentó las esperanzas para el futuro de esta relación. El apoyo de la madre de Farouk a Ezra, priorizando la felicidad de su hijo, revela que esta relación es aceptada dentro de la familia, a pesar de la estructura tradicional de la familia Sabank. Este apoyo puede facilitar que Farouk y Ezra lleven su relación a un nivel superior. Según fuentes cercanas a la familia Sabank, la pareja de Farouk Sabank y Ezra Viljiz puede dar pasos hacia el matrimonio incluso más rápido que Ander Chell y Hakan Sabank. La armonía en la relación de pareja y la aprobación que reciben de su familia indican que pronto puede comenzar una propuesta de matrimonio en los preparativos de la boda. Aunque la relación entre Ander Chell y Hakan Sabank se ha seguido en el mundo de las revistas durante mucho tiempo, se dice que Farouk y Ezra pueden avanzar hacia el matrimonio más rápido. Estos nuevos acontecimientos pusieron de relieve la idea de que podría haber dos novias actrices en la familia Sabank. La aceptación de Ezra Viljiz dentro de la familia situa su relación con Farouk Sabank en una base más sólida, y refuerza los rumores de que la pareja podría acelerar su decisión de casarse. Aunque se habla más del viaje matrimonial de Ander Chell y Hakan Sabank, parece que Farouk y Ezra pueden actuar más rápidamente en este sentido, y creará una nueva agenda en el mundo de las revistas. Estas nuevas dinámicas de relación, que van más allá de la estructura tradicional de la familia Sabank, también dan pistas sobre cómo se transformará la familia en los próximos años. Los pasos que darán Farouk Sabank, y Ezra Viljiz hacia el matrimonio parecen reforzar aún más en lugar de la familia Sabank en el mundo de las revistas. Durante este periodo, se espera con impaciencia cuando se casará la pareja, que continúa su relación con el apoyo de su familia, y cómo resonará este matrimonio en el mundo de las revistas. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. Te agradecemos que hayas visto pacientemente nuestro vídeo hasta aquí. Estamos esperando sus comentarios.